Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, feliz jueves para todos que en este día recuerden que no estamos solos, donde quiera que vayamos, nuestro Dios nos acompaña y cuida, y no olvides sonreír porque Jesús nos ama. Les saluda su amiga linda, y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy 15 de febrero, el versículo dice así, Mi protección es el Dios Altísimo que salva a los de corazón sincero, Salmo 7.10 Y la historia se titula, Defensas Reptiles Los lagartos tienen muchas defensas contra sus enemigos, una es desprenderse de sus colas, autonomía, las que en algunos casos se agitan para distraerse al enemigo, permitiendo a los lagartos huir. Ignoro si les duele perder sus colas, pero parece que no. El lagarto o serpiente de cristal es un buen ejemplo de esta defensa. Parece una serpiente, pero es un lagarto sin patas que se arrastra sobre su panza. Una diferencia entre un lagarto de cristal y una serpiente es que su cola es dos veces más larga que su cuerpo. Cuando está en peligro, la serpiente de cristal se desprende de un pedazo de su cola. Esta vuelve a crecer tiempo después, pero no queda tan larga como antes. La cola desprendida se agita durante 3 o 4 minutos. El enemigo suele distraerse así para que el lagarto de cristal huya. Otros lagartos usan métodos diferentes para defenderse. El lagarto cornudo arroja chorros de sangre de sus ojos que llegan a casi un metro de distancia. ¡Wow! Algunos lagartos pueden cambiar de color para protegerse, otros simplemente alardean. El clamidosaurio de King separa como rana e infla desde los costados de su cuello un rollo de piel que parece una sombrilla guardada detrás de su cabeza. Abre la boca y silba. Así se ve y suena como si fuera más grande. Los depredadores entonces lo dejan en paz. Me alegra que no debemos preocuparnos por luchar solos contra el enemigo. Podemos darle el golpe de gracia al invocar el poder de Jesús. David supo que necesitaba la protección de Dios. Amiguito y amiguita, llama hoy a Jesús y a sus ángeles para que te defiendan del viejo diablo, Satanás. Dios te defenderá si se lo pides. Ahora es una buena oportunidad para agradecerle. Gracias Jesús por tu cuidado y protección. Amén. Yo me despido de ti. Abrazotes de oso y toneladas de bendiciones. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!